Pero Guillo, ¿esto es real? Yo qué sé, bicho. ¿Por qué cojones eso no es tan hizo? ¿Y ahora qué? ¿Qué lleva este? Un shell. Bueno. ¿Esta bug el 1 se llama como instant? Ah, genial. ¿Y qué hago? ¿Me lo tengo que poner todo instant o qué? Yo vuelvo mucha vez por los 19, brother. Si se juntan los mares con los ríos, ¿por qué no se juntan tus labios con los míos? Julio 69, besito. ¿Qué hago? ¿Me lo tengo que poner todo instant o qué? Un buen player no hubiste. Ahora sí es tan insta en esto. No sé. En fin, ya se me ha muerto todo el equipo. Rarete, la verdad. La verdad es que es rarete, ¿eh? ¿Qué me va a dar esto? ¿Qué me va a dar esto? No, fuck. Pensaba que eso se iba cuando moría el tío. Bueno, buena kill. Eso también, ya que estoy. Eh, Tekokagi o qué? O un Jotuns. Supongo que Jotuns, Hydra, Tekokagi, ¿no? Algo así. La mierda esta también. Heartseeker. ¿Qué tal es Maitos de Julio? ¿Recomiendas comprarlo? Bueno. Si no necesitas 20 euros para comer, supongo que sí. Vamos a ir a gankar derecha ahora. Ah, por culo. ¿Kai no renta? Me la haré en algún momento. Lo que pasa es que le faltan... Le faltan hits, por lo que sea. O sea, hits, ticks, del... Bueno, un tick no. ¿Qué coño? Le falta un... Una poti entera. Por alguna razón que no entiendo. Pero bueno. Es normal que quite tanto a las Bugs con el 1 de Susano. What the fuck, tío? ¿La ulti de Lares? Ay, Dios mío, tío. ¿Con quién me han metido, loquete? Y se pira, tío. Es que... Y yo... Ah, vale. Digo, bueno. ¿Qué te traca esto? No, fío. No, 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 no. I feel better like I got that game, maybe. yo dale a la puta we doble ay la virgen mortal que se haya pillado un shell la puta de Kat, eh, también te lo digo no sé por qué son tan parecidas la Neith y la Atena la verdad que es raro de cojones vámonos la Atena Ha sido salvado Tu torre izquierdo está bajo ataque No tengo otra cosa que hacer que pushear, tío Vamos a pillar el de Kokagi ya Vamos a pillar hidras Se oye como lentas animaciones de este suizador en el Mike 2, como lo sientes? Yo no, lo siento lento Lo de la jingo Hijo leando cada corner de la historia de la humanidad Que brother ¿Quién lleva Aegis, tío? Ah, el shell que no me han tirado o que ha pasado ahí, o sea, no entiendo ¿Ese no ha sonado como una Aegis? Pensaba que alguien de un equipo llevaba una Aegis Ah, que sí, que sí que llevamos una Aegis Ah, curioso Pondrán en chat en el Mike 2 De momento no deberían, la verdad Porque más de uno lo hubieran baneado Y no me refiero a mí Pero un par de cosas sí que diría Como por ejemplo Dale al puto F6 ¿Sabes? Por ejemplo Algo que se Algo que se me ocurre así De primera, ¿sabes? No, No, no No, no No, no 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 Esperar a que esté free. Veo tus partidas y a lo mejor se te mía. Cabrean muchísimo la gente. Sí, seguramente te cabrees. Seguramente te cabrees, la verdad. Pero bueno. Ya lo pondrán gratis, supongo. Y será mejor. Pero de momento... Agua y ajo. No queda de otra, bro. Igualmente ya que te lo has comprado, por lo menos echa tú unos games con tus colegas. Te echas unas arenas, vas probando el juego, ¿sabes? Seguramente cambie bastante. Igual no bastante, pero lo suficiente como para que no sea igual ahora, ¿sabes? Pero bueno. Hay a cada uno que haga con su dinero. Comprarse el Founder no está mal porque te da el Gold Pack y eso. Que bueno, ahora no parece que sea muy guay, pero... En caso de que Hyrule no sea una estafa piramidal y venda en el juego... Te saldrá rentable, sí o sí. Me gustaría saber por qué está todo el equipo ahí, tío. Están dividiendo a un tío en izquierda en la Tier 1, pero está todo el puto equipo aquí, tío. ¡Qué joven! En fin. Culpa mía, supongo, por no dedicarme a farnear y ya. ¡Ay, la Virgen, tío! ¿Qué estoy viendo, bro? Es que esto es deplorable, ¿eh, bro? Es que parecen players nuevos, tío. Pero en plan, players nuevos de que... De que acaban de comprarse el Fumbus. A ver si iba a robar la bol. Ahí la Virgen, tío. Buen pila ahí. Buen pila ahí. Bueno. Vámonos. Vamos a pillar el Farsig, ¿qué crees? O bueno, esto también lo he visto antes, que no estaba mal. Lo encontraré. Esto, ¿no? Para combinarlo con la pasiva y eso. Vamos a hacer el equipo para el torneo. ¿Qué torneo? ¿El de Las Vegas? Ah. Nah, no creo. He preguntado tarde a los rosters que me interesaban. Ya estaban completos. Y no voy a scrimiar durante tres meses cortando streamings o dejando de hacer streamings simplemente para llevarme 500 euros en un price pool, la verdad. ¿Cómo se llama ese juego? Mike 2. ¿Qué? ¡Más! ¿Qué? El tío más liso de la historia Aquí demasiada gente lisa Nadie compra wars pero todo el mundo sabe Por donde va todo el mundo por el mapa Es raro Es raro Ehm, tío, ¿qué acabo de ver? ¿Qué cojones acabo de ver? Una puta Ney saltando a la pared Yo estoy flipando, tío O sea, me acaba de quedar calvo, tío La lisa te parece, hombre, me lo he podido imaginar Me lo puedo llegar a imaginar Si no llega el rango se queda atascada Un forge Tío, yo no he muteado a todo el mundo, todo, tío ¿Por qué coño sigo viendo a los pinks? Oye, que le da que dar al tabulador Y luego al escape para quitarme el tabulador Que, brother, es algún tipo de broma Bueno, a ver qué se puede hacer esta teamfight Tío, es que te traca, tío Que sí, tío Que me está coceando el streaming No te preocupes Que ya no lo hemos enterado, tío Taunteando y todo, a ver A ver, un tío de cate ¿Por qué tengo un Ares al 11, tío Haciendo de frontline? Y yo no entiendo nada, tío En fin, bueno, mejor él que yo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí Mira mi anur, tío Pero, guillo ¿Esto es real? Bien, nice Bueno bien Buenas kills ahí A ver si puedo matar Ese tiene izquierdo ¿Qué lleva? Uf Lleva bastante defensa Tu equipo ha destruido una torre del enemigo Preparados para atacar Bueno Entonces hacerme un yo Tendría que haberme hecho el yo Tunes antes ¿no? Maybe antes del teco kai Pues no me puedo hacer los dos O qué ¡Gracias! Ah, tío, de verdad Tendría que haber tirado Blink, joder Digo, no, no lo voy a tirar porque me lo quiero ahorrar Pero tendría que haberlo tirado Oye, mi Anubis, ¿por qué coño es tan malo, tío? Bueno No está mal, I guess Estamos haciendo buenas plays ahora ¿El Hydra se me activa todo el rato Con cada hit del 1 o no? No, ¿verdad? No, 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 no Vale, bien ¿Cómo puedo tener yo un Loki en mi equipo? Que va a 0-7, tío En la partida anterior El pavo iba con 30 kills casi, tío Es que es raro, ¿eh? De cojones Que me toquen a mí siempre estos individuos No, 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 no Tío, no veas lo que quita el 2 de Susano, ¿no? No, 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 no No, 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 no Tío, picha, pero No sé, un poquito de por favor, ¿no? Me refiero Que el Loki está roto, tío El Loki está más roto que el puto Susano No sé, un poquillo de... Un poquillo de respeto, tío Por la integridad En fin Qué remedio Sigamos intentando cargar a esa peña Chulo, one shot, dos habilidades, tío Es increíble lo que me gusta de esta mierda Preparate a atacar You can't infuse me I get your fear Acabo de matar a todo el puto equipo solo, tío El terrorista El pig está roto Yo creo que el saludito está guajado, eh No, y lo peor es que yo también lo dije, eh Que era una mierda A mí tampoco me gusta una mierda verlo Ah, qué pena Yo cuando vi un Susano en mi equipo El cabrón estaba haciendo peste Y no quitaba vida, el cabrón Pero mira esto Pero si gana el game yo solo Qué coño acabo de ver Mira la Jim Wayne Se había matado al puto Lorky Acabo de ganar este game, brother ¿Qué cojones? Las chinesas No, lo peor es No, lo peor es Gracias.